Tal y como lo define la Constitución de la República, el pueblo es el principal protector de la patria y de la revolución. Por ello, vecinos de la zona de defensa La Musicanga en Bejucal desarrollaron ejercicios demostrativos con motivo del Día Territorial de la Defensa. Se trabajó también con el Grupo de Trabajo Económico y Social, grupo sumamente importante, el alma de la defensa de un territorio, donde está basado sobre los subgrupos que tiene ese Grupo Económico y Social, dígase el subgrupo del agua, el subgrupo de alimentos, el subgrupo de las comunicaciones, es decir, otro grupo de subgrupos que tiene ese Grupo Económico y Social, que son los que garantizan la vida propia, la cotidianidad, en tiempos de guerra, pero también en tiempos de paz, de la defensa del país, en la producción de alimentos, la distribución del agua de la población. Y se tocaron cada uno de los detalles principales en ese Grupo Económico y Social, de lo que tiene que garantizar, cada uno de estos subgrupos. También estuvo trabajando el subgrupo de la Plana Mayor, los oficiales propios de la reserva, donde garantizan la movilización de la reserva a activar ante una situación excepcional extraordinaria. Se revisaron las plantillas, se revisaron los planes de trabajo de cada uno de los miembros y qué tenía que desarrollar en cada situación excepcional. Otras zonas de defensa desarrollaron acciones de carácter metodológico de preparación del personal y actividades patriótico-militar. Se constató cómo se preparan alimentos de alta demanda para el pueblo con materia prima alternativa. Este ejercicio demostrativo es la primera fase de la guerra no convencional ante la amenaza del enemigo que anhela y promueve un estallido social en la isla. Maidelín Ramón, Canal Cubano de Noticias.